Esta tristeza mía, este dolor tan grande Lo llevo muy profundo, pues me ha dejado sola en el mundo Ya ni llorar es bueno Cuando no hay esperanza Ya ni el vino me quita Las penas amargas que a mí me matan Yo no sé qué será de mi suerte Que de mí no se acuerda ni Dios Ay pobre de mis ojos Como han llorado por su traición Yo no sé qué será de mi suerte Que de mí no se acuerda ni Dios Ay pobre de mis ojos Como han llorado por su traición Ay pobre de mis ojos Como han llorado por su traición Ay pobre de mis ojos Ay pobre de mis ojos Ay pobre de mis ojos